Nos vamos a Río Tercero porque ofrecen retiros voluntarios en la fábrica militar. Allí está nuestro periodista Mauro Proti para poder brindarnos toda la información al respecto. Mauro, ¿cómo estás vos? Un placer saludarte. Hola Alejandra, buen día a toda Córdoba Noticias. Estoy junto a David Santo, que es el secretario general del Distrito Río Tercero de Ate. Y lo hicimos esta semana con una novedad, con una novedad de fabricaciones militares Río Tercero. ¿Qué tal Mauro? Buenos días para vos, Alejandra también, a todo el público en general. Bueno, tal como lo mencionaba recién, el día lunes convocaron las autoridades de fabricaciones militares a la Coordinación Nacional de Ate, justamente para anunciarnos de que necesitaban reducir el personal, que la motosierra también iba a llegar a fabricaciones militares, y bueno, que están ofreciendo 288 bajas, que para nosotros de retiros voluntarios son despidos encubiertos, ofrecen 288 retiros voluntarios en el universo de fabricaciones militares. ¿Es que pasó en el año 92, cuando ofrecieron en el mes de Ate, en el año 93, cuando ofrecieron retiros voluntarios, en el 96 se vinieron los despidos? ¿Pasó con el descrito en el 2017, cuando ofrecieron retiros voluntarios, en el 2017 vinieron los despidos? ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hay 288 voluntarios y voluntarias, a este nivel de esto van a venir un despido. Yo creo que dan el paso previo, una manera, por así decirlo, de reducir el personal de fabricaciones militares, pero si no están satisfechos con esa reducción de personal, van a buscar con despidos que sabemos lo que esto implica. Y otra consulta que tengo es, ¿a qué target impactan estas solicitudes o pedidos de retiro voluntario? ¿Al recién ingresado o al que se está por retirar? ¿Cuál es el término medio? ¿A quién les ha llegado? Bien, en una primera instancia iba a ser para aquellos trabajadores y trabajadoras que están próximos a jubilarse, ofrecerle la posibilidad de retiro voluntario y ofreciéndole un dinero, un neto habitual y permanente para retirarse. Pero, pero, en la última notificación que sacaron desde fabricaciones militares, que llegó a los correos institucionales, notifican que el alcance es para la totalidad de los tres y tres años. Bien, para hablar un poquito del contexto, Alejandra. Sí. Se me dio poquitos días, conventa, sumía el teniente coronel, Ronald, José Ignacio Arturma, si es su nombre, y venía con un espíritu muy, digamos, esclanzado, en el sentido de que declaró que él venía a volver a reactivar la parte de metal micránica, puntualmente la fabricación de municiones. A poquitos días de esto, sucede esta noticia, ¿no?, donde se enteran, a través de los afiliados, antes se entera de que han sido notificados. Entonces, es como un desbalance, ¿no?, en muy poco tiempo que ha sucedido esto, ¿no? Sí. Vamos a escribir la pregunta, don trabajador. Nosotros estamos con mucha incertidumbre, ¿en qué sentido? Siempre genera, cuando llegan nuevas autoridades, siempre hay expectativas, para algunos buenos, para otros mal. Pero, según lo dicho el director, nosotros nos generamos la expectativa, porque era parte de las propuestas que nosotros teníamos. Nosotros, una de las propuestas de trabajo, porque si hay algo que entiende es que la mejor manera de probar los puestos de la URA, es con trabajo a largo plazo. Y una de las propuestas de recuperar la producción con la defensa, para que sea el ejército. Eso tenía que ver con la producción de la munición en el proyectil 155. Con los dichos del director, de que iban a tratar de reactivar Forja, que estaba muy avanzado, reactivar Forja para comenzar a producir ese proyectil, nosotros nos generamos expectativa, pero claramente es contradictorio. Sí, David, ahí los interrumpo. Llega un poco cortado, pero entendemos, en este sentido, que es un poco hasta sentirse traicionados como trabajadores, porque en principio era la situación de tratar de plantear la posibilidad de seguir avanzando en la fabricación y demás, y de pronto aparecen estos retiros voluntarios. No dejan de sorprender, y estaremos siguiéndolo de cerca al tema, allí también, con todo lo que Mauro nos trae a diario desde Río Tercero, para conocer cómo avanza, ojalá que realmente esto se pueda llegar a un buen acuerdo, y estos retiros voluntarios no terminen siendo esto, y tampoco despidos, sino que preservar las fuentes de trabajo. Mauro, un gran abrazo para vos y para David también. Gracias, Alejandra, y estaremos siguiendo muy de cerca, gracias, David, seguiremos muy de cerca toda esta temática, porque va a dar, por tanto, muchas novedades, referidas a fabricaciones militares. ¡Gracias!